No toca jugar bien, normalmente, con el sentido de verdad, nosotros tomamos un primer tiempo extremadamente pasivo y con el segundo tiempo sacamos fuerza para lograr ganar y después el empat también era jugar y lograr ganar este partido. Yo creo que, aparto con usted, que es un juego que tuvo con el Juventus, con 10 jugadores, pero jugamos contra un rival que estaba muy necesitado, que está pasando un mal momento en la tabla, pero que tiene un plantel de muy buenos futbolistas que seguramente saldrá adelante y que nos costó mucho. En un minuto donde Valencia, segundo tiempo, no tuvo tantas opciones, pero bueno, no puso otra prieta porque en algún momento se dio campo y con tanta calidad de la mitad de la cancha asistía muy bien a la punta, se acababa de puñas, más delanteros, entonces se hizo un poco complejo, pero la verdad es que la tapada final fue realmente necesaria.